¿Cómo le va a México en el Mundial? Yo, las cartas mostraban hace poco que México nos iba a sorprender en el Mundial, que íbamos a ver que México había evolucionado como selección y que nos iba a mostrar algo muy interesante. No pasan de ese quinto partido, pero lo que sí dijeron los guías hace rato era de que México iba a ser algo que jamás había hecho durante el Mundial. ¡Gol! ¡Va Chichero, si cruza, está Chucky, viene al primero, viene, viene, viene! ¡Engancha para pegarle, viene! ¡Gol! 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 ¡Correcto! ¡Qué atacada! ¡Y bala! ¡Gol! ¡México le ha ganado Alemania! ¡Ellos lo dijeron que iban a lograr el triunfo el día de hoy y aquí lo están consiguiendo!